Buenas noches para todos. Primero una reflexión que nos llega a través de la REDAM, la Red de Adultos Mayores de Durazno, en agradecimiento a la Junta Departamental, el primero de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores y al día siguiente, el lunes 2, en este recinto, realizamos el Edil Adulto Mayor por un día, donde adultos mayores de todo el departamento participaron haciendo sus planteos de cada localidad, de cada organización, de cada asociación, dejando bien en claro la participación y sobre todo interactuando, programando y organizándose en esta comunidad. Vaya el agradecimiento de parte de la REDAM a la Junta Departamental, a usted Presidente y a todo el personal de la Junta por ello. En otro orden de cosas, un mes de octubre cargado de festejos, del aniversario de Durazno, pero también tomar en cuenta que el 14 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. En Durazno, el equipo de paliativos, tanto que trabaja en la salud pública como privada, está organizando un montón de actividades, pero sobre todo en la sensibilización, haciendo hincapié en lo que tiene que ver a la coordinación con los vecinos, con los amigos, con los familiares, con todos aquellos que requieren de los cuidados paliativos, esos cuidados al final de la vida, cuando no por una enfermedad solamente oncológica, sino también por una enfermedad crónica, ya no hay mucho para hacer, pero sí darle dignidad, cuidados y calidad en esos últimos días. Vaya el saludo al equipo de paliativos, que tantos premios ha logrado a nivel nacional y el reconocimiento hasta en el propio Palacio Legislativo. En nombre de la doctora Pereda, todo el equipo que trabaja de muy buena forma y que identifica también el color verde en este mes de octubre, celebrando su día. Y dentro de dos jueves, el jueves 19 de octubre, vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, algo que también se está trabajando muchísimo en Durazno y que sería muy oportuno poder colorear de alguna manera la fachada como hacemos habitualmente cada mes de octubre, de color rosa, no solamente a la Junta Departamental, sino a todos los edificios públicos de Durazno, dado que muchas, tanto en Plaza Independencia, Plaza Sarandí, en la terminal, donde están además el logo de los 200 años, tienen luces de colores, creo que sería una buena cosa que pudiéramos durante el mes de octubre pintar de rosa la ciudad de Durazno un poco en esa sensibilización que hacemos sobre el cáncer de mama tan importante y invitaba a que dentro de dos jueves todos en esta sala pudiéramos estar portando el arito, lo que es la cintita rosa, cada uno de los que aquí estamos. Teniendo en cuenta siempre los tres pilares fundamentales en esta que es la enfermedad más temida y la primera causa de muerte en las mujeres adultas, como es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento a tiempo, porque es una enfermedad muy temida, muy sentida por la sociedad, obviamente femenina sobre todo, y que indudablemente llena de mucha preocupación y mucha angustia cuando se presentan estos casos. Entonces está muy bueno que, además de la correcaminata y un montón de actividades que se van a estar realizando ese jueves 19, de que también podamos estar con la cinta rosada y estar todos haciendo un poco de sensibilización sobre el tema. No olvidar esto, prevenir, diagnosticar y tratar, que es tan importante, y agradezco que estas palabras pasen al Ejecutivo Departamental y que se le pueda dar a los edificios públicos y a las plazas y demás, ese color rosa para identificar en este mes que es importante. Muchas gracias.